¡Hey! Regresé con un nuevo video que espero que te guste mucho y que te saques sonrisas, wey. Pero, pero, pero antes de iniciar, deja tu like en este momento. Se te agradece por el like. Por cierto, también comenta que parte del video te gustó más. Tengan un buen domingo y ya saben, nos vemos en el próximo video. Jijiji. No, mentira. Primero les voy a dedicar una canción. Ok, ahí va. Oh, espero que te guste este video. Lo siento mucho por la demora. Yo solo quiero sacarte sonrisas, así que... No sé, ah, no sé. Ya, espero que les haya gustado la canción. Bueno, adiós. Deseenme suerte, ok? No me quiero mirar encima. Ya, vamos a iniciar una partida porque sí. Sorpréndeme, Poppy. ¿Qué es esto? Creo que es Poppy. Qué guapa. Aquí fue donde dejamos a Poppy y se escapó. ¿Cómo hago para salir? Ayúdame. Tienen que ser por acá. Ayúdame, ayúdame, quiero saldar. Eh, salté. Ya, me pasé el juego ya. Hay que seguir jugando, toca el botón, no quiero. Tengo que sacar esto para abrir esa puerta. Lo sabía. Uy, una llave. Mía. Me la robo. Debe ser para esta. Oh my God, se abrió. A ver, ¿qué dice el chat? Diony-chan. No. A ver, vamos a ver. Vamos a ver películas. ¿Quién es ese viejo? De seguro son los dueños que hicieron esa muñeca o algo así. No, no quiero ver esto, porque no entiendo nada. Te lo mereces. Ok, me tengo que ir por acá. ¿Quién eres? Bueno, golpes los juguetes. No sé qué me dices tú. Ah, tengo que ir por acá. Ahí está. No, ¿es en serio? A la escalera. Dale. Ya, bro. Ahí puedo saltar. Aleluya. ¿Quién me habló? Ay, ay, hola. Me das miedo. Hay un buey que compra camionetas. Tengo que irme por acá. Uy. Bueno, si me caigo ya fue. Me caí. Adiós. Ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. No. Bro, no me groleen. Ahí voy. Dale, bro. No. Uh, lo hice. Por acá. Ahí está la muñeca. Todo alajeado. Hola, Poppy. ¿Qué pasó, Poppy? ¿Hay alguien atrás? No. Se llevaron a Poppy. Creo que me tengo que tirar. No importa, me tiro. Ah, estoy en un tobogán. Ah. Tengo que ir por acá. No. Mi peor pesadilla. Yo odio mucho esto, la verdad. Oh, my God. Odio esto. Oh, no. Va a pasar algo acá. Bueno, no importa. ¿Por qué me agarras la mano, loca? No, me quitó la mano. Salvaje. Ya no tengo mano. Ok, tengo que entrar acá. Bro, si lo estás haciendo muy mal. Ni siquiera sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bro, acá. Ah, qué bonito. ¿Tengo que estar presionando cada rato? Ah, me estoy haciendo una mano. Perfecto. Ya, dame mi mano, por favor. Uy. Lo bueno es que me lo puede pasar. No hay spoiler, pero no sé que va a pasar algo acá. A ver. Tengo que memorizarme algo. Y ponerle una carita griste. Así estoy yo. Ay, no. Oh, lo hice. Verde. Amarillo. Rojo. ¿Qué sigue? Verde, amarillo. Creo que azul. Ok, ok. Ya entendí. Me asusté bien feo. Qué chafa. Se me salió el corazón. Morado. Azul. Jota. Creo que grave jota. No. Corazón. Corazón de nuevo. No, no te creo. Téngame paciencia. Yo también le tengo paciencia a este juego. Cómo odio esto, la verdad. Por mí deberían quitar esto. Lo hice yo solita. ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Qué? Esto es como pasar misiones. GTA. Ay, me asusté con eso. Tengo que pasar una gran misión. Lo presiento. Ay, está la cara que quería ver. Y se pone más oscuro. Lol, pero... Ahí está, ahí está. A tu casa. Aquí, creo. Ah, casi sale. ¡Mete! Me pongo nerviosa. Ah, ah. Ah, no. No funciona. Escucho muchos. Ahí hay uno. Oh, oh, oh. Parecen ratas. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Lol! ¡Lol, mira! Hola, guapo. Ah, no. Es guapa. ¿Qué quieres? Ya, ábreme la puerta. ¡Fue! Se va. Es buena persona. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mi caja de juguetes. Mira. Un señor. Es Willyre. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pero es que no jala. Pero es que no deja. No, mentira. No te desgresan. Carro tonto. Mira, mira. Pero... No jala. Oh, oh, oh. ¿Es en serio? Me va a dar algo. ¡Aleluya! A ver, sigamos. Lo va a romper, creo. Uh. Eh, pero ¿por dónde tengo que ir? No veo nada. Ya lo pasé. Era por el otro lado. Lo que más odio. Esto es lo que más odio. Escena eliminada porque es lo que más odio. Mira, se abrió. Oh, esto lo vi en el Gravler. ¿Quién te persigue algo? ¿Pero qué? Aquí. Uy, ¿qué se hizo, loco? Moverse solo cuando las luces estén apagadas. ¡Quieto! Uy, pensé que me había visto. Lola, ya está. Pero no es por acá. ¿Ahora dónde voy? Estoy buscando un odio, pero no hay nada. ¿Por qué lo ponen en un lugar así? ¿De dónde salió ese muñeco? ¡Hala! ¡Vete! ¿Qué? Ay, ¿qué le pasa a mi mano? No sale mi mano. ¿Dónde tengo que poner la caja? ¡Allá! ¡Ah, mira, allá! Solo era hacer eso, wow. Creo que se abrió una puerta. Por acá se abrió. ¡Uy, me caí! ¡Me caí! ¿Qué hay que hacer ahora? Allá, por acá. ¡Ah! Está contando, está contando. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡No! Compramos carros y camiones. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Ah! Tengo que meterme acá arriba cuando venga esa cosa a perseguirme. Ok. ¡Corre! Creo que ya se fue porque paró la música. Full nervios. ¡Uy! Aquí la voy a hornear. Bien. ¡Ay, Dios! No creo que me salga. Soy muy joven. ¡Ay, lo sabía! ¡Adiós! No estoy acá. ¡Se metió! ¿Cómo se va a meter? Hay un hueco acá. Tengo que pasar por el mismo lugar, de seguro. La verdad es que tengo mucho miedo. ¡Oh! ¡No me gustó! ¿Qué te pasa? ¡Oh! 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 Estoy nerviosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Es que no era! ¡No! ¡Qué fácil! Dime que ya es la salida, por favor. Quiero salir de acá. Quiero irme. ¡Quiero irme! ¡No me digas que esta grasa es mío! ¡Majo! ¡Ábrete! ¡Pero por qué no te abres! ¿Cuál es tu problema? ¡Ah! ¡Muérate! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira cómo te bailo! No, espera. ¿Qué? ¡No! ¡Terminamos el capítulo 2! ¡No! 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 Gracias por ver el video.